Miradla, miradla, miradla que feliz, miradla, porque estás tan contentita. Mira, te voy a hacer el helicóptero. Buenos días, me he despeinado. ¿Te ha hecho daño en el dedo o no? ¿En el dedo? No. Te lo había visto así rojito. ¿El dedo? ¿Qué dedo? No sé, te había visto eso. No, el rotulador. Buenos días. Ya tengo mi desayuno preparado, bueno, el almuerzo. Preparadito. Aunque no hay tomate para rayar, cachis. Diría que me subió. Me subo. Buenos días, ¿no? Buenos días, lo he dicho ya tres veces, buenos días. Hola, precioso. Hola, precioso. Estás muy contenta. Uy, qué raro, lleva la puesta puesta. No, riñas. ¿Desde cuándo? Anda. ¿Quién está ahí? ¿Quién es el bebé más puyoso? ¿Quién es el gatito más puyoso? ¿Eh? ¿Quién es el gatito más puyoso? ¡Aaaaaaah! Bueno, como solo tienen una cajita, están los dos ahí dentro. No sé si se apreciará, pero eso blando que hay en el cuello de tigre es el brazo de Hito, que lo está agarrando así y están los dos ahí acostaditos en la caja. Hace mucha gracia. Me encanta porque es que no caben los dos en la caja y ya están ahí los dos ahí metiditos. Entonces, como ya hace frío, va a ser que van buscando el calorcito uno del otro. Pues he ido a la frutería a comprar agua y he comprado el agua. Y dice, ay, espera, que tengo aquí unas cosas que iba a subirme. Pues pan, más pan, patatas fritas, lechuga, llueva, no he estatal. Kiwis, carchofes, tomates, patatas mini, mandarinas, y lechuga de esta baby. Así que, casi nada, menos mal que iba a serla por el agua. Pero Lidia tenía todo esto preparado para subírselo ella luego, pero ya de paso me lo he subido yo. Me he estado algo de Navidad de aquí. ¿Segana? No hay. Es una fichata, a ver si yo señorita subía algo. No, bueno, pues Yuya. Mira el concepto más moderno. Ay, mira. Que tiene tele para ver el fútbol y todo. Sí, claro. Y todos se ponen aquí. Pero caben cuatro solo. Sí, es... Alguien quien haya subido a este ascensor antes, huele al perfume que tengo yo de Beyoncé. Que me huele. Y aquí salen las noticias. Estás escuchando en este cuatro. Cuatro. Sucesos. El álbum del matrimonio hallado muerto en su casa, habría degollado, punto, punto, a su mujer antes de suicidarse. Qué cosas más bonitas que no lees. Chonan. Lo que había precioso. Hemos comido en casa de sus papás, ya que no sabéis que nos han traído cosas. Bueno, nos hemos traído cosas. Os voy a enseñar y nos vamos. Que queda ahora a comprar pintura de pizarra para pintar. Esto es un cocidico de este que ha sobrado de la comida de hoy. Y esto para los gatitos de la calle. Bueno, en realidad nos lo da... ¿Qué? En realidad esto nos lo da para nuestros gatos, pero nosotros se lo damos a los de la calle. Y también hoy he comprado algunas pasas en la tienda. Patatas para esta noche. Pan con dos bambis. Pero los hemos congelado para mañana para el fútbol. ¿Qué más he traído? Ah, mira, nos ha regalado su mamá. ¿Pate? Ah, perdón. Y tarta. Tarta de quesada. Y bueno, dice el señorito que ya lo de esta mañana se la ha llevado hoy. Mi madre te ha dado eso. Pues nada, vamos a sacar money money. Y ya de paso podemos pasarnos por Mercadona y comprar el alioli, alioli chuna. Vámonos. Aquí está el volcán del... Mira cómo se mueve. ¿Va a disparar? Es horrible. No me vas a abrir tú. Llevo yo la llave. Llevo yo la llave. Llevo yo la llave. Un gato. Hay dos. Hay tres. No, que ese no lo trajimos. Ya tenemos. Ya tenemos la pintura. Y más cosas. Alioli, alioli, alio chú. Como mi madre le ha regalado no sé qué al señorito, le hemos comprado tisotabra. Y bastoncillos para limpiarle las orejas a mi precioso. Venga, saca las orejas que te las voy a limpiar. Ahora no. Sí. Y con estos pelos y estas caras ahí sin descansar y con un sueño que me muero, nos vamos a Alicante. Nos vamos a Alicante. Nos vamos a Alicante. A ver, a ver, a ver. A ver. Hoy la luna está llena, pero llena, llena, ahí, todo llena, ¿sabes? Mira ahí que circular. Toda, se ve toda. Bueno, toda no, pero se ve circular. ¿Me veis? Algo me veis. ¿Veis ahí atrás? Pues ya tenemos el regalito de mi mamá. Es una pizarra de bar y huele mucho a tabaco. Hemos comprado pintura de pizarra, así que lo que queremos es pintar ahí encima y que no se vea lo de Coca-Cola, si lo veis. Tiene muchas marcas de en plan Coca-Cola y eso. Y nada, estamos buscando aparcamiento para pasearnos por aquí y pasearnos por aquí y cenar los bocatas que he preparado. Estoy muy cansada. Es muy blandito y muy bien por ahí. Pero es que acostarte no puedes. O sea. Estamos en busca de cámaras, pero como hay, como están las rebajas, digo, a ver a qué sale ahora. Pero como hay varios corte inglés y en cada sitio hay una cosa, pues aquí no estoy. Y con esta cara, después de la bonita cara que tenía ayer con el volcán, y ahora tengo otro. Os voy a comentar, estuvimos viendo por el corte inglés cosita, nos paseamos por allí, también fuimos a Tiger, o Tigget. ¿Cómo se dice, Tigget? Nos paseamos por Alicante y al final no nos vinimos a casa a comernos los bocatas aquí al final, porque decidimos eso al final. Y ya estuvimos aquí viendo la tele y poco más. Así que ya me despido por hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.